Y los adultos mayores mediante terapias físicas, bailoterapia y paseos son atendidos por la Unidad de Asistencia Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social en El Oro. Se realizan trabajos grupales y visitas domiciliarias a fin de mejorar su estilo de vida, señaló Rubén Ñaúñay, funcionario de esa dependencia. Las jornadas lúdicas y comunitarias se siguen dando por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social en El Oro. De acuerdo al analista en asistencia social Rubén Ñaúñay, es un trabajo arduo pero positivo. Básicamente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, tiene un servicio del adulto mayor, trabaja en dos modalidades de atención, espacios alternativos y atención domiciliaria. Que la participación del adulto mayor es de forma mayoritaria, dijo, más los de extrema pobreza. Básicamente nosotros estamos trabajando con adultos mayores específicamente que están en pobreza y extrema pobreza, mayores de 65 años. En el distrito Machala estamos atendiendo alrededor de 3.637 adultos mayores en los cuatro cantones, en el Cantón Chilla, Cantón Pasaje, El Huabo y el Cantón Machal. Sobre la visita a domicilios de esta forma se la realizan. Encontramos así adultos mayores que están básicamente postrados y obviamente eso nos incita a nosotros llegar al hogar de este adulto mayor para tratar de hacer ahí nuestras terapias. Estamos en, siempre estamos coordinando con los ministerios de salud para la atención médica a ese adulto mayor en el hogar. Que se atiende también a los adultos mayores que están en las calles sin familia, dijo el funcionario. A ellos se los traslada a un centro adecuado. El adulto mayor tiene que ser, no tener referente familiar para poderlo trasladar a algún centro gerontológico. 42 promotores tiene el distrito en temas de adulto mayor, número insuficiente para tantas personas. Por ello se pide la participación a las familias en estas actividades.